Mi man y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Fierma las paredes de tu laberinto Deja cerrar en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desnudarte a besos despacito